Bueno, en esta oportunidad me encuentro acá en la Cruz Roja Seccional Quesaltepeque para darles a conocer una noticia de beneficio a toda la comunidad quesalteca. Y aquí tenemos a Don Paquito Calero, que nos va a compartir esta noticia. ¿De qué se trata Don Paquito? Bueno, directamente nos sentimos aquí en Quesaltepeque, en la Cruz Roja Seccional Quesalteca, contenta de haber realizado nuestros deseos de tener el primer destino como una unidad para transportar a los hospitales generales, clínicas, aquí en la localidad, los pacientes que sufren ciertas emergencias, ya se han desconferido. Así que hoy en Nejapa ha sido el acto simbólico de entrega de una ambulancia que venía incluido Nejapa, Perquín, va también aquí un comando de salvamento en Nejapa y la de que hace fecha y que hace fecha. La apreciación no es dura. Este vehículo pues viene de Toronto. ¿De Toronto? Así que de Toronto. Es una... ¿Y el lado no? Es una... Unos alturistas, verás, latinoamericanos. Y tenemos el corazón pues del presidente de la República en un acto especial en Nejapa que convocó y el protocolo era para lanzar las llaves de este equipo que... Los toalitos, donde estamos acá. Como Curroa, hay necesidad. Y como servidor de ambulancia, aquí está ya abierto mi camino que gracias pues a nuestro presidente futuro, que es oriundo de Caltepeque, se ciñó pues para que esta adicional de Caltepeque contara y tuviera un vehículo de esta naturaleza que tanto anhelábamos para que trabajáramos unidos. Así que después de mi 43 años de estar en labores, también le di un galardón allá en el día 13 de marzo, ahí en la central, con un diploma de 43 años. Es un honor para mí seguir luchando por el bienestar de mi pueblo de Caltepeque. Y gracias a don Salvador Sánchez Serén, mi amigo, primo y amigo de todos los salvadores. Así que este vehículo aquí está la... Acevedo, describidnos qué es lo que trae la unidad ahorita. Como podemos observar, esta es una ambulancia mentalmente paramédica. Ok. De clasificación A, trae parapósito. Ahorita solo podemos observar lo que es el cajón. Correcto. Ya que el implemento médico pues no viene en esta ocasión, que por el primero Dios vamos a conseguirlo. Ok. ¿Qué cosas necesitan para que la comunidad internacional, que es Salteca, que puedan equipar esta unidad? ¿Qué es lo que necesitan? Pues primeramente un botiquín de vía aérea, llámese oxígeno, manzarías... Es un trato ya un poco complicado porque en el país no hay una distribución. Pero aún así vamos a hacer la gestión para ver si algún donante, ¿verdad? Sale por medio de tus videos y se nos acerca o a tu persona o a nosotros, nos contacta. Pues todo hay una bienvenida. Como pueden observar aquí están las tuberías de oxígeno. Cuando está cargada la unidad de oxígeno, acá se conectan lo que son las mascarillas, se le da la administración artificial respiratoria a la víctima y así la podemos mantener con vida hasta llegar al hospital. Una pregunta, ¿para qué la llevan a San Salvador? Pues como la importación fue directamente la donación a Cruz Roja salvadoreña. Entonces, Cruz Roja la retoma, hace los trámites de placas y distintivos y ya la entrega al destino final, correcto. Ok, la van a tener que pintar y todo eso, me imagino. Eso sería como segunda instancia, pensamos en trabajar con la unidad ya para Semana Santa y tenerla trabajando. Pero inclusive si hubiera un donador que se ofrezca pintarla, ¿ustedes estarían en la disposición de...? Claro, claro. Nosotros la accesamos a eso porque en verdad la seccional no cuenta con un dinero en la caja. Es decir, vamos a tomar estas X cantidad de dinero y la vamos a pintar. Ok. Bueno, algunas otras palabras personales que tú le quieras decir a los donantes altruistas de este generoso gesto. Bueno, sí, darle las gracias a los amigos. No voy a decir nombres porque ellos mismos lo han pedido. Anónimamente, ok. Anónimamente ellos se apersonaron a nosotros, nos llamaron y nos dijeron que iban a enviar un donativo. Eso nos sirvió para pagar lo que es el flete naviero que consistía en más de 700 dólares. Otra parte la puso amigos de la alcaldía, la municipal de la localidad. Nos apoyaron con su granito también. Ok. Pero bueno, veamos un medio, así un enfoque general de cómo está esta unidad para que ustedes la puedan apreciar. Esta es la nueva ambulancia, la unidad móvil que va a tener la seccional de Quetzaltepec. Pueden observar acá. En esta parte de acá va alojado lo que es el oxígeno, el cilindro de oxígeno se pone acá por acá. Ah, ok. Camillas, se puede colocar camillas o cualquier otro tipo de instrumento. Ok, gracias. Pueden ver también, este es el costado lateral. Y cuenta con equipo de comunicación interno, ¿no? No, radio no. Todavía no. Ah, intercomunicadores sí, pero radio comunicación no. Interno. Ya, ahorita solo vamos a enfocarla ya que ellos se tienen que ir. Y con estas imágenes me estoy despidiendo. Así que es una noticia muy importante para toda la comunidad de Quetzaltepec. Así que desde la seccional nos despedimos. Hasta la próxima.